Ya le damos la bienvenida a nuestra invitada, ella es Micaela Sacconi, Directora de Cultura. Micaela, bienvenida a Informadísimas, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por recibirme, por invitarme. No, por favor. Bueno, Micaela, un área que a partir del levantamiento, de las restricciones, comienza nuevamente a tomar vigor y tienen una agenda nutrida, muy nutrida, diríamos. ¿Por dónde querés iniciar? Claro, por donde más o menos ustedes tienen algunas cosas, así que si quieren, me van preguntando y les voy contando. Vamos con el puntito. Se viene el Día de la Música, el 22 de noviembre. Sí, ya, lunes. Sí, este lunes festejamos el Día de la Música. Bueno, como vos decías, a partir del levantamiento de las restricciones, más o menos después de las PASO, empezamos con una actividad muy intensa de cultura. La verdad que es una alegría, no nos quejamos para nada y esa actividad vemos muy buena respuesta, tanto por parte de los artistas como del público. ¿Dónde va a ser, recordanos? Es en el anfiteatro, a las 19 horas, este lunes es gratuito, se van a presentar las dos bandas municipales, tanto la juvenil como la municipal, tiene un repertorio excelente, muy muy bonito, así que los invito a todos a que se acerquen a disfrutar con nosotros el Día de la Música. Bien, 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 ¿a qué hora inicia entonces esto en particular? Inicia 19 horas de este lunes, un fin de semana lleno de actividades. Llenísimo. Si pueden, resérvense el lunes a las 19 porque va a ser una tarde linda. ¿Se puede ir directamente? Se puede ir directamente, sí, no hay problema. Bien, a ver, otro de los temas, noche de tango en Las Nereidas, ¿cuándo se va a dar esto? Esto va a ser el 27, el otro fin de semana. Sí, en Las Nereidas, en el Monumento a Las Nereidas, estamos pensando un espectáculo que va a haber cantores de tango, el ballet de tango y, bueno, muchas sorpresas en relación a la música. Pero que van a cortar, van a, ¿cómo tiene que verlo? Vamos a cortar y vamos a armar un escenario donde el fondo sean Las Nereidas. Es un proyecto que tenemos... O sea, es en la, a ver, para la gente que por ahí no sabe. Sí, como en La Rotonda. En La Rotondita, en la Plaza Moreno, bueno, pero hay gente que no sabe. Claro, sí, sí, es buena clara. Y quiero contar, perdón, que, bueno, este año no pudimos realizar el tango por los bares, que es un ciclo que es muy querido por la comunidad, sí, porque en general los bares, bueno, no tienen por ahí unas dimensiones donde podíamos realizarlo, pero bueno, no queríamos terminar el año sin hacer algo relacionado con el tango, porque la verdad es que, bueno, viene cada vez más gente. Es muy convocante, claro. Es muy convocante y, bueno, el ballet también, municipal de tango, que son excelentes bailarines. Uno de ellos, una de las parejas estuvo en la final de mundial de tango. Sí, 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 entonces, bueno, también los invito porque va a ser una noche especial. Muy bien. ¿Eso a partir de qué hora? No tenemos el horario todavía, pero estimamos un 20 horas, sí. Bien. Estamos terminando de ajustar. Bueno, algo, un ciclo que fue un clásico que siempre se hizo con muchísimo éxito también, esto es continuidad de muchos ciclos de muchos años, que es la música en los jardines del Palacio Municipal. Sí, va a volver en diciembre, uno de los destacados de música en los jardines del Palacio va a ser el concierto de fin de año, el 23 de diciembre, así que bueno, resévense también esa fecha. Se tienen que reservar un montón de fechas, porque estamos con mucha actividad. Claro, claro, para que no se superpongan porque son todas cosas lindas para ver y participar. Claro. Sí, y en otra de las fechas va a participar el Mozorteum, porque bueno, alguna de ahí de las cosas que charlábamos, del listado que les pasé, es que estamos acompañando mucho a instituciones que realizan actividades culturales. Ajá. ¿De qué manera es el acompañamiento? Bueno, cada caso es particular en base a las necesidades que tienen, pero bueno, queremos, tenemos como política, no solo vincularnos con los espacios, sino generar modos en que puedan amplificar la visibilidad de lo que realizan. Entonces bueno, este es uno de los casos, ellos venían haciendo el recital en el Colegio de Escribanos, y nos parece que la convocatoria siempre les quedaba al chico el espacio, y los invitamos a integrar el ciclo de música en los jardines. Ah, buenísimo. Lo mismo, por ejemplo, este sábado, que viene Eduardo Sacheri a la ciudad, va a estar en el Teatro del Fuerte, bueno, eso lo realizamos en conjunto con Librería Alfa. Librería Alfa. Claro, claro, ellos son íntimos amigos. Sí, le encanta venir a la ciudad de Teatro. Le encanta. Le encanta y es con entradas, porque tenemos el aforo de 350, 350 personas, y ya no quedan casi, muy poquitas, si queda algún interesado se tiene que acercar mañana, hoy, hasta las 18 al teatro, que quedan algunas entradas en el teatro. Bien. Pero bueno, es otro ejemplo que Alicia vino con la inquietud, que quería un espacio, y bueno, logramos congeniar que fuera en el teatro y hacerlo en conjunto. Sí, qué bueno. Teatro bajo las estrellas, cine bajo las estrellas. Cuando llega el tiempo lindo también, es algo que es un programón para el finde. Sí, y lo que tenemos pensado es que, bueno, no sea solo en el dique, sino como fue en el último verano que se realizó, que no fue en el 2021, sino en el 2020, que sea también en los barrios, así las familias pueden disfrutar. Ajá. ¿Y cómo es el despliegue así de pantalla? ¿Cómo es? Se busca algún espacio, plaza, donde haya, se pueda armar la pantalla y bueno, se hace bien. O sea que va a ser itinerante. Va a ser itinerante. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Buena propuesta. Lo más clásico siempre fue en el murallón del dique, ¿no? Claro. Ahí se monta. Ahí lo vamos a hacer también. Llevabas para tomar la heladerita. Sí, todo, todo. No, es un programón. Hermoso. Sí, hay que, por eso queremos que vuelva. Me ha tocado la mayoría de las veces noches muy lindas. Es como que se eligen casi sin querer, ¿eh? Eso está bueno, con proyección de películas realmente muy, muy buenas. ¿Qué más tenemos, Andrea, para hablar? A ver, teníamos aquí agendado algún tema sobre el espacio de cultura en Movediza. ¿Cómo están trabajando específicamente en ese barrio? En ese barrio se va a abrir un espacio nuevo. No sé si están al tanto. ¿Dónde era el bar? Ah, no. Donde ese espacio que fue vandalizado. No sé si cuando llegan a Movediza está la feria o en un poquito más arriba. Ese espacio, bueno, fue recuperado, va a haber un bar también, pero además va a haber un espacio compartido con turismo, con parques y paseos y con cultura. Y está bastante avanzado y ahí vamos a hacer un lugar que hable no solo sobre el barrio de Movediza, sino sobre el picapedrero. Así que vamos a hacer, va a haber un recorrido de fotos, las fotos de Pierroni. Y bueno, estamos pensando en varias cosas, pero bueno, le va a dar otra movida, digamos, al paseo. No solo que la gente llegue, bueno, puede ir a la feria o pueda ir hasta la piedra, sino que pueda conocer sobre la historia del picapedrero. El picapedrero que tan fundamental fue en el crecimiento de nuestra ciudad. Ya que nombrás a las ferias, bueno, un apoyo también muy importante a la Feria de Mujeres en la Plaza Moreno que se viene desarrollando con mucho éxito. Sí, con mucho éxito y hacia fin de año la Feria del Dique cumple 20 años. Así que hoy tuvimos una reunión porque vamos a hacer festejos. Seguramente el 19 de diciembre falta, pero bueno, ya les cuento. Va a haber ahí algún festival, algún festejo por los 20 años de la feria porque siempre apoyamos a las ferias, nos parece un espacio. Hay artesanos muy buenos en Tandil, bueno, hay artistas muy buenos en Tandil en todas las áreas, así que eso es genial, admirable. Y que van a estar, debemos decir, en la Feria de las Mujeres Emprendedoras, este fin de largo, allí en la Plaza Moreno. En Chacinar, claro, al ladito. Así que, bueno. Como parte de Chacinar. Como parte de Chacinar. Y también va a haber un escenario que estamos colaborando desde Cultura en la programación. Va a haber muchísima actividad, este fin de semana va a ser para andar paseando. Sí, sí. La verdad que sí, el clima va a acompañar. La Expo Jardín también. Expo Jardín. Que llevan adelante desde la técnica, así que bueno, todo muy lindo. Vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Micaela Sacconi, ella es directora de Cultura Municipal. Micaela, se me ocurre preguntarte, no sé si está programado esto, es un tema de fin de año que ha tenido distintas miradas, ¿no? Y que bueno, el municipio de alguna u otra manera ha procurado el festejo, pero también atento a algunos reclamos. ¿Tandil Brilla? ¿Va a pasar algo este año o todavía no se habla del tema? Tenemos ganas, se habla del tema porque son... Porque es un clásico también, ¿no? Es un clásico y son eventos de dimensiones que necesitas planificar con tiempo. Entonces, teníamos ganas de armar algo musical, ¿sí? Como ya se fue transformando más en un espectáculo artístico, ¿no? Sí, claro. A raíz de las polémicas que hubo, pero no está definido porque la verdad es que, bueno, no es un evento grande, muchas dimensiones y bueno, hay que analizar varias variables. Así que bueno, te puedo decir que no está definido todavía, pero que... Bien, pero algo harán. Algo tenemos ganas de hacer. Bueno, muy oportuna la pregunta de Marta, si bien siempre la decimos, pero está bueno que la reiteres, Micaela, ese... Para seguir los eventos culturales, ¿dónde ingreso para enterarme de todo lo lindo que pasa en la ciudad? Bueno, buenísima pregunta. Recomiendo las redes de la subsecretaría y la página web nuestra que es cultura.tandil.gov.ar que también la estamos trabajando para modernizarla un poquito y que la agenda sea como más fácil enterarse de todo lo que pasa. El Face, por ejemplo, ¿cómo es? Que mucha gente viste que tiene Facebook, ¿cómo lo encuentran? También, Cultura Tandil. Cultura Tandil. Arroba Cultura Tandil. Tanto Facebook como Instagram. Bien. Y con, digamos, la dinámica que tienen, está bueno ingresar seguido a la página porque todos los días van anexando un evento nuevo. Aquí, por ejemplo, hay alguien que nos pregunta, dice, contacto para sumarse a la música. Entiendo que esto tiene que ver con, a ver, algunas cuestiones que hablabas del apoyo que dan a instituciones culturales. Por ahí lo que te conviene es acercarte a algún espacio, ¿no? Donde, bueno, donde precisamente dicten, no sé, clases de algún instrumento o algo para, bueno, ver cómo poder formar parte de un equipo. Dice, ya que está hablando de proyectos con la música, imagino que hablaba de eso, ¿no, Micaela? Y si no, también a veces surge la duda de muchos artistas o colectivos que tienen algún proyecto, nunca duden en acercarlo a la institucionalidad, a la dirección, a la Casa de la Cultura. Está abierta de 8 a 20 horas, es en Rodríguez y Belgrano. Recibimos todos los proyectos que llegan, todos los proyectos los leemos y vemos si es posible o no acompañar. Siempre recibimos y es muy importante para nosotros hacerlo, así que no duden en hacerlo. Bien. Entonces, a ver, los dos más inmediato en el tiempo es acompañar los espectáculos y las ferias que se van a dar en el marco de Chacinar 20, 21, 22. Y el lunes, repetí ese evento específico porque hay gente que está preguntando dónde y a qué hora será. Es la celebración por el Día de la Música en el anfiteatro municipal, a las 19 horas inicia. Les recomiendo que vayan un ratito antes, media hora antes. Y también, como decía antes, se pueden llevar sus heladeritas, ¿no? Claro, un almohadoncito. Un almohadoncito. Y un regalito para las Cecilias, porque es Santa Cecilia. Es verdad. Somos patronas de la música. Ambas Cecilias. Así que recibimos regalitos igual el martes, no hay problema. No, no hay problema. No hay problema. Bueno, linda agenda, nutrida, que se venía extrañando, digo, con esto de la pandemia, muchos eventos que no se podían realizar, por el protocolo, por los espacios. Pero bueno, Tandil tiene lugares hermosos. El anfiteatro creo que se revalorizó, ¿no? Sí. En esta etapa. Ah, sí, sí, tomó otro carácter. Creo que pasó con la cultura en general, que tanto tiempo sin poder disfrutar de los eventos, los espectáculos, nos hizo, bueno, que vuelvan las ganas muy renovadas. Así que el anfiteatro es un espacio que lo estamos utilizando muchísimo. En el folclorazo nos fue bárbaro. Fueron dos noches llenas de baile, de música. Más de 30 artistas pasaron. Así que, bueno, seguimos utilizándolo y aprovechándolo porque además permite ver bien lo que pasa en el escenario. El escenario tiene una amplitud interesante. Sí, es hermoso el lugar. Es un lugar que para aprovechar, sobre todo ahora que, bueno, vienen los días más lindos. Bien, hay gente también preguntando si el Festival de la Sierra ya tiene fecha. La fecha del Festival de la Sierra es el segundo fin de semana de febrero. Así que eso es medio como que está en el calendario... Sí, ya fijo. Fijo, fijo. Sí, si no hay pandemia, imaginamos... Imaginamos que si sigue todo como está, se va a realizar en esa fecha. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con la Expo Jardín en San Susi? Bueno, ¿qué se va a hacer? Se va a llevar adelante sábado, domingo y lunes a partir de las 10 de la mañana y hasta las 19. Exactamente. 200 pesos el valor de la entrada. Toma, ahí te contó todo. Bien. Le mando un beso a Chiquitapia que es la que organiza, bueno, y toda la cooperadora, ¿no? Es que justo se llama igual que el del fútbol. Exactamente, pero no, ella tiene un nombre de pila pero no responde a ese nombre. Este es Chiquitapia de antes del presidente de AFA. Micaela, bueno, no sé si queda algo más para contar, de todas maneras siempre sos permanente invitada para que nos llames, para que vengas a contarnos. Creo que lo más importante es que empiecen a seguir las redes, ¿no? Sí, totalmente, porque estamos con muchísima actividad variada, o sea, de cine, de música, de literatura. Y a veces no te enterás. Claro, y es la forma en que pueden estar al día con lo que tenemos. Todas nuestras actividades son gratuitas, así que están invitadísimos y nos encanta que vengan. Y yo les agradezco muchísimo que me inviten, que difundan todo lo que hacemos con tanto esfuerzo. Así que gracias y bueno, los esperamos. Lo vamos a hacer al revés ahora, Micaela. Te comprometemos a que cuando tengas así cosas para contar, vos nos llames. Claro, que vos tengas que decir, mira, tengo la agenda cargada esta semana y hay que contar. Hay que contar. Claro, tenemos que contar lo que pasa. Claro, porque nos ven. Les toco la puerta y vengo. Totalmente. Sí, nos ven mucha gente y nos escucha también mucha gente, así que está bueno que utilices el programa para poder contar. Todos estos eventos que son muchísimos, de mucha calidad, como bien decías, porque tenemos artistas maravillosos. Todos los espectáculos son gratuitos, así que hay que aprovecharlo. Hacemos así, Micaela, ¿te parece? Quedamos así y vuelvo a agradecerles muchísimo. Por favor, Micaela Saconi, directora de Cultura del Municipio, estuvo presente hoy en Informadísimas.